El número de casos por violencia familiar en el porvenir se ha incrementado. Desde diciembre de 2013 hasta septiembre de este año, se han registrado 184 denuncias, de las cuales el 20% de víctimas corresponde a menores de edad, según el reporte del Centro de Emergencia Mujer del Distrito. El 90% son maltratadas físicamente. También hay mujeres, niñas, adultos mayores. El 90% son las mujeres las que corren mayor riesgo. Algunas vienen con un maltrato de alto riesgo. La responsable del Centro de Emergencia Mujer del Porvenir, Sara Cuba, mencionó que a través de la línea gratuita 100 han registrado que 23 casos son menores de 18 años, quienes constantemente sufren violencia física y psicológica. Bastantes casos de niños tenemos. Esos casos, la mayoría son reportados por la línea 100. Es una línea del programa donde es gratuita y los vecinos reportan porque escuchan como lo maltratan a los niños. La mayoría de mujeres que denuncian ser víctimas de maltrato desisten de continuar con el proceso, tanto por temor o porque se reconciliaron con sus parejas, mientras que en algunos casos siguen el proceso judicial en contra del agresor. Si se trata de un maltrato físico o sexual, lo lleva a la comisaría, luego pasa. Bueno, ella hace el seguimiento, ¿no? Llega hasta la audiencia, hace el acompañamiento también, ¿no? Acompaña a la víctima en todo su proceso. Si conoce un caso de violencia familiar, puede comunicarse a la línea gratuita 100 o acercarse a la avenida Huichanzao, Manzana 23, Lote 2, en El Porvenir.